Acabamos de llegar de trabajar y de recoger a los niños de la escuela, hoy ya es viernes y que creen todavía hace un calor o un mueve muy fuerte pero creo que ya hoy es hoy creo que ya es el último día de calor porque supuestamente en la aplicación del tiempo ya hasta las 6 ya va a bajar la temperatura hoy es el último día que está muy muy caliente a más de 100 pero ya hoy va a bajar la temperatura y por fin amigos este ahorita ya está tronando creo que va a llover creo que ya es la despedida de el calorón que hace después de hoy ya va ya va a estar más a 90 o 80 y tantos wow por fin por fin nos por fin nos está dejando ya el calor porque ya estaba demasiado ya todos los días ya de calor imagínense ya no se podía ni trabajar afuera de tanto calor que se sentía este lunes que fuimos a trabajar yo ya me sentía que me andaba deshidratando y este pero unos días he estado yendo a trabajar en los apartamentos unos días principio de semana más fui con Emilio a trabajar y ahí me voy tornando mis días porque pues la verdad yo no aguanto tanto en el calor no aguanto tanto el calor uy ya se me están metiendo las moscas ok voy a seguir voy a seguir cocinando y al ratito los veo no les conté que mañana nos vamos a ir a acampar si es que no llueve y si es que está bien el tiempo nos vamos a ir a acampar ahorita vamos a llamar por teléfono para reservar el lugar mañana nos vamos a ir a acampar con mi cuñado con el hermano de Emilio nos vamos a ir a acampar entonces pues mañana si es que ya no les grabo ahorita porque voy a terminar de cocinar y vamos a cenar y pues ya es todo lo que vamos a hacer hoy si ya no les grabo entonces mañana mañana les grabo cuando ya nos vayamos a acampar miren esto es lo que vamos a cenar estoy preparando una sopa de lentejas con salchicha y jamón y jitomate esto es lo que vamos a cenar a cenar ya nos vamos a bañar y ya eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy entonces mañana los veo hola amigos como ayer les comenté que hoy íbamos a ir de campamento pues ahorita ya vamos de salida para allá donde vamos a ir a acampar ya Emilio ya subió a las niñas ya están todos allá entonces vámonos acompáñenos a esta aventura ya vamos aquí en camino para la la acampada para el campamento ahí está Emilio y Rosalín y aquí va el señor y ya vamos ahorita a pasar a la tienda para agarrar todo lo que vamos a llevar miren ya llevamos todo aquí lo que vamos a ocupar miren ya estamos aquí donde vamos a acampar ahí vamos a poner nuestra casita para poner el colchón y dormir ahí miren aquí anda Rosalín ya jugando estás aplastando tu muñequito ok vamos a bajar todo esto que traemos las cobijas lo que pasamos a traer de la tienda los elotes la sandía todo y pues al rato nos vemos ya por allá viene su hermano su sobrino de Emilio por ahí viene y su hermano creo que hasta el rato va a venir aquí venimos al baño este y me gustan estos baños porque está bien todo limpio todo limpio es que las niñas ya les ganaba del baño pero ya nos vamos afuera porque aquí si hace calor ¿no? no quieres al baño ¿no? ahorita hay una aquí anda Rosalín y este está muy caliente ahorita ya estamos poniendo las casitas donde nos vamos a dormir y también ya llegó este su sobrino de Emilio y su pareja y también falta que llegue su hermano y su pareja también vienen todos en pareja entonces este pues sí ahorita estamos acomodándonos y venimos al baño de rápido mira aquí a Emilio y Rosalín lavándose las manos pero están están sudando están sudando y sudando miren sus frentecitas ya ciérrale mamá ya estás jugando ¿a qué estás jugando? ¿tierra? ¿tierra? ¿todos hacerme una tortura? sí miren ya ni les enseñé pero esto fue lo que cenamos aquí sobró todavía y aquí hicimos pico de gallo hicimos papitas horneadas están aquí en el aluminio y espárragos en el aluminio ¡suscríbete! ya acabamos de jugar amigos miren ya andamos bien sudados ya se fueron todos ya jugamos ya nos echamos un partidito Brian y yo miren ahí anda Brian ¿te cansaste? sí, me cansé sí, este aquí anda Emily nomás nos trajimos a Emily porque Rosalind se fue con Emilio y con sus con sus tíos, sus primos se fueron a las lanchitas y ahorita nosotros los vamos a seguir ahí pues sí, aquí estamos pasando una bonita tarde ya está más fresco la tarde ya no se siente como muy bochornoso como días anteriores ok, pues vamos a ir allá hoy ya terminamos de cenar y nos venimos ellos se fueron para allá ya nosotros nos venimos para acá cenamos una rica carne asada y pues todo muy rico un ratito de silla ok los manquipares pues ya vamos un ratito a las lanchas pues antes de que se oscurezca porque ya se está haciendo noche estoy grabando con mi teléfono porque ya la cámara ya no se mira nada quería enseñarles cómo se mira ahorita de noche con las casitas nosotros miren ya pusimos todos todas nuestras casitas la de allá que está aquí enfrente es de mi cuñado es su pareja la de ahí es de su sobrina de Emilio y su pareja es de Brian y esta es la de nosotros con las niñas aquí anda Emilio todavía si es un ojo rojo sacame la foto se quieren turnar al bebé agarrado no lo voy a soltar está pesado más grandote está vivo todavía está abriendo su boca ya lo van a limpiar vas a ir con ellos ok junto hola 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 vamos a llevarlo esto también es una cubetita miren cómo se ve de noche por la luna se ve bien bonito como hablen ya se va a rocer también los árboles están haciendo algo good morning good morning good morning good morning nos vamos a dar una vuelta aquí con las lanchitas acá va Emily me toca llevármela a ella y Emilio se va a llevar a Rosalie y Brian anda acá abajo él está nadando aquí en el agua allá arriba ya se quedaron los demás bye Rose vas con papá miren qué bonito se ve aquí está bien bonito miren se ve padrísimo aquí súper bonito qué miraste miren amigos miren qué está ahí híjole miren uh no se mira pero les quería enseñar está un mapache ahí bien hasta mero adentro ah sí ahí está moviendo la cola pero aquí en el en el teléfono no se alcanza a ver no no se detecta pero ahí está bien adentro ya no no les va a brincar está bien metido un un tlacuache no miren nos vamos no no se ve miren ahí un nido de pájaros ahí aquí va emily atrás de mí hola emily ya te va dando sueño te gusta el paseo miren ya venimos desde allá aquí hay unas personas pescando miren ahí va emily ven ahí están pescando miren 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí anda Roselyn sacando la patilla En el agua Ya vamos de regreso porque miren ya está aquí nomás da el río Rose Rose Miren allá arriba estamos Ahí Ahí están nuestras casitas Miren Roselyn ya sacó las dos patillas ¿Tienes que te ayude? Sí ahorita Para acá ¿Tú? ¡Gracias!